hola mis amigos muy buenos días muy muy pero muy buenos días o depende a la hora que estén mirando el vídeo muy buenas tardes muy buenas noches espero que lo estés viendo ahorita en la mañana porque ahorita lo vamos a poner estamos aquí desde la ciudad de ontario california llegamos hace como media hora a la no casi una hora llegamos a las 4 de la mañana ahorita creo que ya son las 5 son las 5 de la mañana estamos aquí en él en el paradero de camiones ahí está miren allá al fondo paradero de camiones mi saludo para todos y cada uno de ustedes échenle ganotas mi amigo el bicho plus de allá de la ciudad cuarera león guanajuato raúl pérez saluditos ahí para ustedes para el flaco el flaco de ya de de chile de salamanca me parece que es de salamanca el chavalión échale garita mi amigazo pues aquí nada más para saludarlos para que vean que por aquí anda el oso negro no he hecho vídeos ahorita tengo muchos vídeos muy atrasados no sé si ponerlos tirarlos a la basura son vídeos bonitos al menos a mí me gustan los vídeos pero luego por ahí la gente de oso negro ese vídeo ya es atrasado ya es viejo y como saben que es viejo pero bueno entonces no sé ustedes que dicen ustedes que comentan los ponemos o no los ponemos esos vídeos no no tan viejitos no porque como pues seguido estoy haciendo vídeos pero no me da tiempo para para estar poniéndolos ahí en la red social pues ahí se van quedando se van quedando se van quedando y pues llega el momento en que se hacen viejos ahí está el camioncito miren el 113 el camión 113 el coffee demon ahí está bien lo aquí está tomita de acá de este lado ahí está ahí está el coffee demon a ver si lo alcanzan a mirar ayer nos cargaron temprano nada más que pasamos ahí nos dormimos ahí en la ciudad de ver que es fío no sé si es la salida a 37 ahí donde está él donde está el flan jay sí el flan jay ahí es más no no me quedé en el flan jay me quedé ya ve cuando salen los que saben los chavalones los colegas que saben cuando viene uno de allá del norte hacia el sur se va a caer uno en la salida no sé si la 37 bueno ahí está el flan jay se sale le da vuelta a la izquierda a atravesas el puente para la izquierda ahí luego luego está el flan jay y al lado derecho hay un restaurante donde venden tacos venden comida y ahí seguido seguido he ido a a quedarme dos tres cuatro horas a dormirme ya de ahí despego le pego carrera le pego duro para llegar a tiempo a los 20 designados como ahorita pues yo tiro a las 7 de la mañana ok entonces ahí me dormí ahí me dormí como eran como las las 7 8 9 10 11 12 a las 12 y media de la noche me vine de ahí bueno ya de la noche de la madrugada ya era pasado hoy este día que estamos a primero primero de febrero del 22 en el mes ya estamos en el mes del amor y de la amistad del día del amor y la amistad para el día 14 cuáles son sus planes que piensan hacer que le piensan regalar a la novia a la esposa a la amante hay dios mío que feo se oye oso negro como que a la amante bueno 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 así se dice o no me vayas a decir tú que la tienes no me vayas a decir que no la tienes claro es tu secreto no me lo vas a decir verdad pero sabes que te lo estoy diciendo a tu conciencia y que estás y que te está llegando ok y hasta estás diciendo oso negro me adivinaste me andas espiando qué rollo con el pollo no 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 para nada no te ando espiando ni nada pero bueno ya para mi edad tú crees que no sepa tú crees que no me dé cuenta pero bueno es el mes del amor y de la amistad que viene siendo el día 14 de febrero así es que pues ya saben que les gusta a su pareja los chocolatitos un osito si le van a regalar un osito regale unos regálenle un osito negro ok díganle ten te traigo este regalito con mucho gusto salió de mi corazón para que cuando lo veas o cuando te duermas te acerques a él o te lo acerques a ti y estés pensando en mí así no en mí sino en en ti que se lo regalaste a tu novia tu esposa tu amante o lo que quieras ok como le quieras llamar échele garita mis amigos ahorita vamos a tratar de subir este vídeo ok ahí están los mejores deseos para todos y cada uno de ustedes como siempre les encargo que se suscriban aquí en la esquina y acá arriba póngale manita para arriba manita para arriba ok y ahí estamos al pendiente chao chao